Hola, soy Gabriela Moreno, tengo 21 años de edad, vengo de Valencia, Venezuela. Yo estoy aquí para convertirme en tu próxima chica HTV. Recuerdo claramente mi primer beso, estaba en sexto grado, era una tarde y subí a un pasillo en el colegio donde estudiaba, ahí me encontré con el chico y realmente no me gustó el beso, no fue nada de lo que esperaba. Fue mi primer beso, no puedo cambiarlo. Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis hombros, porque me dan ese toque de elegancia que toda mujer debería tener. Me gustaría convertirme en la chica de HTV, porque sería un gran logro en mi vida convertirme en animadora. Las expectativas para mi son altísimas porque me siento muy preparada en el concurso. HTV se pondría bueno conmigo porque soy una chica que le encanta la rumba. Sé armar una fiesta en cada lugar que llego. Hola, mi nombre es Dayana Moreno, tengo 22 años. Soy arahueña, estudiante de arquitectura y modelo profesional. Quiero ser la chica de HTV porque desde pequeña siempre me ha gustado el medio de la televisión y la música. Además, en este concurso puedo emprender una carrera profesional y formarme como una gran animadora. Lo primero que ven los hombres de mi son las tierras, ya que son sexes, además de mi mirada porque es muy expresiva. HTV se pondría bueno conmigo porque soy dedicada, soy perfeccionista y además con mi buen humor y mi belleza, me voy a contagiar. Hola amigos de Latinoamérica, soy Jessy Mendoza. Tengo 19 años y soy de la encantadora Isla de Margarita. Actualmente estudio quinto semestre de contabilidad pública, pero prefiero estudiar comunicación social. Primero de esto fue en la secundaria con un chico muy atractivo que me gustaba mucho. Y ustedes se imaginan, ¿dónde fue? La parte de mi cuerpo que más me gusta es mi cintura. Siento que es muy sexy. Y si me preguntas por qué quiero ser la chica HTV 2012, es simple, porque no voy a cautivar con mi sensualidad, frescura y belleza, así que no lo dudes. Y apóyame porque HTV con Jessy Mendoza es muy bueno. Hola Latinoamérica, mi nombre es Ana Daniela Pestana. Tengo 19 años de edad y vengo de Caracas, Venezuela. Mis orígenes son portugueses por parte de mi madre y venezolanos por parte de mi madre. Por esta razón tengo facciones europeas y hablo portugués. Mi primer beso fue estudiando en primaria. Estaba estudiando en sexto grado. Y un chico que gustaba de mí, al salir yo del salón, me persiguió y me derve. Mi parte más sexy es esta parte de acá y mis piernas. Quiero ser la chica HTV, soy divertida, rumbea y tengo ese sabor latinoamericano. Y a todos ustedes les encanta, porque contigo y conmigo, HTV se pone bueno. ellas pueden ser la nueva presentadora de HTV. Así que recuerden seguir el concurso más caliente del año a través de la web chica.htv.com Y de la pantalla de HTV, ¡se ponen bueno!